Hoy inicia la revisión de contratos entre el gobierno y generadores de energía. ¿Qué expectativas tienen algunos sectores? Es Víctor Valladares que nos tiene los detalles. Gracias compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias con el ingeniero Mario Zelaya. Él es experto en temas energéticos. Ingeniero, si ha empezado este proceso de revisar estos contratos de generación de energía, ¿qué esperaríamos? Bueno, verdaderamente el proceso histórico me parece que metodológicamente se ha hecho muy bien porque se han separado las plantas por tecnología, porque es importante conocer que dependiendo del tipo de tecnología así se comportan los precios del kilowatt hora. Por lo tanto, haberse sentado ayer con la generación eólica y fotovoltaica es importante. Hoy toca lo hidroeléctrico de lo que tengo entendido. Y esperemos entonces que en este proceso de aproximadamente 30 días tendremos como resultado final reducciones en los costos de generación que puedan ser trasladados al usuario final. Y esto es lo verdaderamente importante. Junto a eso, también debemos de estar claro que una vez aprobados estas renegociaciones y hecho el proceso legal que corresponde para la oficialización de las mismas, estos contratos de generación llegarán a su tiempo de vida útil y posteriormente irán sin duda alguna y de manera voluntaria a lo que es el mercado de oportunidad. Lo cual es bastante bueno porque la ley, la modificación en la ley mantiene el mercado de oportunidad. Por lo tanto, estamos en el marco de un proceso efectivamente de centralización en la NEE, de darle fortaleza, pero también se están permitiendo mecanismos de mercado que permiten y aseguran la inversión privada. Este es uno de los principales caminos para recuperar la NEE. Es sin duda alguna un muy buen camino. Ahora, el cumplimiento. ¿Qué sucede con el cumplimiento? Si bien es cierto, la ley ha sido ya planteada, queda un camino todavía de estructurar los modelos de gestión necesarios y que son obligatorios porque debemos de estar claros en algo. La NEE, como ha funcionado en los últimos 28 años, no puede seguir funcionando. Muchas gracias. El ingeniero Mario Zelaya, el experto en temas energéticos, nos ha dado un punto de vista respecto a este proceso que ya se ha iniciado precisamente con la revisión de estos contratos de generación de energía. Compañeros, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias.